Maxillora, el futuro, seguramente no faltan las propuestas luego de esta gran campaña de ser el artillero. Sí, sí, bueno, el representante lo está manejando, no quiero hablar mucho tampoco porque después se hace una bola muy grande. Ojalá en el transcurso de esta semana o la otra pueda tener algún club visto y que sea algo concreto. Cuando lo de Barcelona definitivamente se cayó. Sí, sí, se cayó porque bueno, el técnico Almada dijo que mi estilo de juego no sentaba con ese equipo, pero es respetable, esto es fútbol, yo dentro de la cancha demuestro que puedo jugar, convierto goles en la altura, en la costa, así que feliz de tener este presente y a seguir trabajando con la mentalidad tranquila. La ilusión de tu parte estaba de vestir de amarillo, estaba de tu opinión presente. Sí, claro, creo que cualquier jugador del fútbol ecuatoriano quisiera jugar en MLE, en Barcelona, Liga, Independiente, son equipos muy importantes de este país, pero bueno, como digo yo, si Barcelona no quiso que fichara para ahí, será por algo, lamentablemente me tocó pasarlo, pero bueno, ojalá se abra otra puerta.